y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Porque la plenitud solo es alcanzable cuando todos los aspectos de tu vida se encuentran en armonía. Cuerpo, mente, espíritu, finanzas y patrimonio. Con la guía de expertos exploraremos caminos que lleven al equilibrio y la prosperidad. Bienvenido a tu programa Rueda de Vida, juntos por un bienestar integral. Y pues bueno, si nos estás viendo es a través de Facebook, a través de la página de Guanatos FM Network. O si nos estás escuchando es a través de la página www.guanatosfm.net Pues bueno, estamos una semana más aquí con un tema muy interesante porque como ya les hemos explicado Cada martes vamos a ver una etapa diferente de nuestra Rueda de Vida. En este martes nos toca hablar de la salud mental y pues bueno, en el micrófono me encuentro yo, Connie García, que está a sus órdenes. Y a mi izquierda se encuentra Marta Alicia Gutiérrez. Y Dora Naya para servirles. Muchas gracias y pues tenemos un gran invitado que las tres apreciamos mucho, lo queremos. Estamos agradecidos por haber aceptado la invitación. Ángel, Rangel, Ángel, preséntate por favor. Buenos días, qué calorcito, ¿no? Calor, calor. Calor de la tarde en la mañanita. Así es. Muy buenos días a todos, Radio Escuchas, muchas gracias Guanatos. Estamos un día aquí, gracias por la invitación a las tres, muchas felicidades por su programa. Y pues aquí estamos, una semanita más para hablar de temas que aquí sí son interesantes. No como cada sábado, ¿verdad? Ahí en el tornillo. Bueno, luego acá el tornillo mayor nos va a reclamar, pero... Ya me reclama a mí, no te puedes. Bueno, Ángel, este, es psicólogo y aparte de psicólogo, este, tiene poco que se acaba de graduar de tanatólogo también. Entonces, por eso es que le hicimos la invitación a este programa, porque abordaremos tema acerca de nuestra salud mental. Y pues le dejo la palabra a Martita para que nos diga de qué se va a tratar este programa. Muy bien, pues buenos días a todos, un placer estar aquí. Vamos a tocar, como lo acaba de decir Connie, el tema, vamos a hablar precisamente en la primera temporada de los cuatro pilares de la autoestima. Y este día, pues, nos toca hablar del autoconcepto. Es un tema muy, muy interesante. Me gustaría mucho, pues, que Ángel nos diera su concepto o nos diera la idea clara de lo que es el autoconcepto. Muy bien, pues el autoconcepto, como bien dice la palabra o la frase, se puede dividir en dos partes, auto y concepto, ¿no? Que parecería súper obvio, pero ahí es donde se empieza a complicar precisamente. Porque hablamos del concepto, ¿qué es un concepto en sí mismo? Un concepto puede ser una idea, puede ser un bosquejo, puede ser como un garabato, algo que creemos, un simple concepto de algo. No algo que ya está definido. Podemos, por ejemplo, en el área de las artes, tener un concepto artístico de una pintura, más o menos como queremos hacerlo, más o menos como queremos hacer un trazo, un dibujo. Pero ya cuando hablamos de un autoconcepto, ahora hay que pasarlo hacia nosotros. Nosotros, ¿qué idea tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo en qué zonas andamos? ¿Qué es lo que pensamos de nosotros mismos? ¿Qué es esa idea que yo tengo, Ángel, de Ángel? Y no que me vengan y me digan, es que tú eres así. Sino yo qué es lo que creo de mí mismo, empezando por esta parte del autoconcepto, que se va formando a lo largo de toda la vida, porque va cambiando de etapa en etapa. Vamos primero influenciándonos, por ejemplo, por nuestros papás cuando estamos chiquitos, pasamos a, de repente, en este caso, por ejemplo, secundaria, primaria, preparatoria, donde vemos otros conceptos diferentes y los vamos apropiando a lo que nosotros creemos. Pero, ahora sí que citando al gran maestro Navarro, lo que somos nosotros realmente, nuestro concepto de nosotros mismos, tiene que ser sin títulos, tiene que ser sin escuelas de por medio, sin trabajo, sin puestos, etc. Si a mí me quitan absolutamente todo que soy yo, ese debería de ser el verdadero autoconcepto, o a lo que deberíamos de llegar de ese autoconcepto. Porque si yo, Ángel, digo que soy el psicólogo, me presento como, ah, buenas tardes, el psicólogo Rangel, pues mi autoconcepto ahí ya viene integrado con una parte externa, que vendría siendo una carrera, un puesto, o una profesión. Pero si de repente, por alguna razón, me quitan eso, pues ahora ya no soy eso. Entonces, el autoconcepto es esta idea que tenemos de nosotros mismos, propia de nosotros mismos, influenciada por un externo. Bueno, quiero, quiero entender que todos los seres humanos, pues tenemos un concepto de nosotros mismos. Hay ciertas, vamos a hablar, hay un, quiero hablarlo desde, desde nuestra infancia, que siempre, si, por ejemplo, citando ejemplos, ¿no? Si en tu casa o las personas que te criaron siempre te dijeron, niño, no sirves, hazte a un lado, o niño, eres, no sirves para la escuela, en fin. Esas cosas, yo supongo que en la vida adulta te repercuten. Entonces, cuando alguien llega a tu vida y te dice o te da una crítica, que puede ser una persona que lo quiera hacer por tu bien, pero ¿qué es lo que sucede con el ser humano? O sea, si tú, por ejemplo, tienes un autoconcepto devaluado de tu persona o infravalorado, que puede ser también de las personas que a veces podemos ser, yo soy el mejor, yo soy el más rico, yo soy el más guapo. Entonces, o sea, es como, como no podemos estar ni infravalorados ni tampoco tan devaluados. Lo quiero entender yo así, porque vienen heridas de la infancia que probablemente repercuten en la vida adulta. Entonces, si alguien llega y me da una crítica, entonces lo que yo puedo hacer es tender a sumirme en la crítica o en la desesperanza, vamos a decirlo de esa manera. O bien, pienso yo que cuando una persona está infravalorada, lo que tiende a hacer es desacreditar lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo un concepto de mí sumamente superior, ¿no? Como el uno más que tú, ¿no? Yo soy Superman, yo soy, o sea, y creo yo entender, pues, que las personas nadie es más que nadie. Entonces, debe de haber un punto medio, creo yo, que nos puedes decir al respecto. Sí, es normal que de repente de chiquitos, digamos común, porque ya ves que decir la palabra normal de repente tiene sus repercusiones muy extrañas. Es muy común. ¿Normal dónde? Ajá, que es normal, ¿no? Es, suele ser común que de chiquitos, cuando nos está criando mamá, papá, también estamos al cuidado de algunas otras personas de repente, nos digan esas ideas que mencionas, ¿no? ¿No? Ah, y es que tú eres muy bueno para esto, deberías de hacer esto. Entonces, desde pequeños se va formando ese autoconcepto. Yo soy bueno para el fútbol, yo soy muy deportista, o yo soy bueno para los estudios. O por el contrario, como mencionas, es que yo no sirvo para estudiar. Y así ocurre, esa idea se impregna en nosotros como seres humanos. Y se va reforzando con diferentes actitudes, comparaciones. Exacto. De repente, por ejemplo, tienes 15 años y estás en secundaria, y alguien llega y te dice, es que tú eres malísimo para esto. Y si ya traías la idea de antes de que, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, como que todos me están diciendo lo mismo y yo no tengo como que pruebas de lo contrario. Entonces, sí soy malo para la escuela, o sí soy bueno para el fútbol, aunque a lo mejor no tengo el mismo rendimiento. Entonces, ese autoconcepto, claro, que se va modificando por nuestro exterior. Y así como está el menos, también está el más. El uno más que tú. Yo quisiera retomar ahí esta nueva escuela para padres, que nos se dieron cuenta en la escuela para padres que reforzaban mucho el no eres, no puedes, no tienes, eres un bla, bla, bla. Entonces, nos polarizamos y al ratito los niños, es que eres maravilloso, es que eres buenísimo, es que eres increíble. El niño sale al mundo real y se da cuenta que ni es el mejor dibujito con su manita y las sopitas, que no es el mejor futbolista. Y entonces hay un choque, donde me doy cuenta que no es cierto, no soy el mejor y empieza la frustración y se lesiona aún más el autoconcepto. El autoconcepto es uno de los pilares de la autoestima. Hoy estamos hablando de este primer tema para fortalecer nuestra autoestima, ya que nuestra autoestima, autoconcepto tiene mucho que ver con nuestro merecimiento y lo que logramos. Ese es uno de los temas que quería tomar de la autocompasión. Primero, una emoción no vista es una emoción o situación no sanada. Entonces, lo ideal es vernos, o sea, realmente me quiero ver qué concepto tengo de mí, cómo lo podemos valorar o evaluar, cómo son mis relaciones con las parejas, cómo es mi trabajo, me gusta, gano lo que quiero, lo que merezco, mi pareja es contributiva como yo para, o sea, mis amigos alrededor son un reflejo del concepto que tengo de mí. Entonces, si no estoy logrando, y esto sería increíble, aquí meteríamos la rueda de la vida, o sea, el autoconcepto, rueda de la vida, el autoconcepto, ¿Cómo son mis amistades? ¿Qué es mi trabajo? ¿Cómo me gusto yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Me gusta la carrera que tengo? Podemos hacer una rueda de vida para calificar el autoconcepto. Pasado a esto, híjole, vamos a hacer dos cosas. Me gustaría que un ejercicio que les quiero compartir bien rápido. Sería muy padre para evaluar el concepto de ti, es escribir algo de tuyo ideal en una situación en específica. ¿Qué te gusta? ¿Pareja? ¿Trabajo? ¿Qué te gusta? Socializar, mamá. Yo, si describiera una situación así específica, sería con amigos, amistades. O sea, ajá. Una situación ideal para mí. ¿Cuál sería tu auto ideal en la sociedad, socializando? Para empezar, mi tatuaje estaría completo. Bajaría como 20 kilos de grasa y subiría como 5 de músculos, más o menos. El cabello estaría bien peinado y probablemente sería rubio. Ese sería mi yo ideal. Es tuyo ideal. De hecho, justamente acabo de trabajar en esa parte de los hábitos de, a ver, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Es por salud? No, no quieres bajar por salud, quieres bajar por estética, por vanidad. Entonces, ahí está. Mi situación ideal es yo en una fiesta y todos diciéndome, bajaste de peso, muchas felicidades, porque es algo que me propuse para este año desde hace 5 años y no se ha podido. Ok, vamos a ser un poco rudos. Somos psicólogos. En el auto ideal. Ok, no he logrado eso por... Ahí yo diría... Yo diría, fíjate, el auto ideal. La contraparte del auto ideal es mi... Yo siempre he querido ser, y ya me contaste todo esto. Como Chris Evans, casi casi. Ajá, pero si nos vamos a una evaluación amorosa, autocompasiva es, lo que realmente soy es, híjole, la contraparte de lo que me estás diciendo, ¿no? Exacto. Y esto es para todos, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, fuera pareja, yo quisiera tener una pareja increíble, contributiva, ta, 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 lo que realmente tengo, estoy sola, amargada, no sé, cualquier cosa. No, y qué bueno que no tiene pareja en ese ejemplo, ¿eh? Ok, entonces tomando ese autoconcepto real de hoy, nos va a contar todo lo que hemos creado y acumulado durante tus... Veintiséis años. Tus veinte años, mis quince también, las de todas, todo este tiempo, porque un ser humano no tiene autoconcepto cuando nace, solo existe. Es un lienzo en blanco. Es hermoso porque un bebé no se juzga junto con otro bebé, está el negrito, el flequito, lo que sea, y se aman, entre otros, un bebé se ama a sí mismo, vas creándote un autoconcepto a raíz del otro. No, y ahí llegan los papás y, ay, es que estás bien gordito, tiene tres días de nacido y ya le estás poniendo etiquetas. Y te apareces a tu tío y está bien, y tu tío el borracho, ¿no? O sea, entonces, este concepto se te va creando con la comparativa de otras personas. No es tuyo, es de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo fascinante de la adolescencia? En la adolescencia es cuando realmente como que dices, ¿a poco sí soy así? ¿Y a poco quiero? Ajá, como que ya te pones en tela de juicio todo lo que te han dicho y empiezas a experimentar por ti mismo la música, la ropa, los amigos, la pareja, la cuestión de la sexualidad. Pero si vienes de una familia de abogados y tú ni quieres ser abogado, pero si no eres abogado te sientes súper mal porque no estás siguiendo. La oveja negra de la familia, ¿cómo es posible que no quieras ser abogado mi hijo? Sí, disculpen, me gustaría hacerles una pregunta como psicólogos. ¿Cómo podemos reconocer nuestras debilidades y fortalezas? Porque creo que de no hacerlo, eso lleva a consecuencias negativas, ¿no? Porque si yo no identifico cuáles son mis fortalezas y las debilidades en las cuales yo debo trabajar, que creo que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ¿cómo podemos identificar esas fortalezas para lo que yo soy muy bueno, que yo lo reconozco, y cuáles son las debilidades en donde yo no me siento capaz? ¿De qué manera podemos hacer eso? Para no crearnos un falso autoconcepto de lo que tú hablabas, de un concepto súper arriba. ¿Va? Así, infravalorado, que dices, yo soy el mejor. El uno más que tú. O todo lo contrario, ¿no? Un poquito más de lo que digas. Así es. Que generalmente, recordemos esto, una conducta exacerbada siempre, siempre, y digo siempre, está gritándote lo opuesto. Si yo soy súper valiente y lo digo y así, tengo muchísimo miedo de que veas que no lo soy. Estoy tratando de contenizar. Sí, entonces, una conducta exacerbada siempre está gritando lo opuesto. Del ejercicio que me dices, yo estaba comentando, uno, tener claro mi auto ideal. Dos, tener claro dónde estoy parada. Todo esto, el marcada de la autocompasión y del amor, ahorita vamos a hablar de la autocompasión. Tres, buscar qué sí tengo. O sea, sí soy inteligente, sí soy bueno para, y si no lo soy, lo puedo desarrollar. Y con mucha honestidad, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo quiero ser rubio. No, pues no, a lo mejor de chiquito eres rubio. Pero, ¿qué sí puedes hacer? Pues tú pintarme el pelo. Pintarte el pelo. No, más que ya no me quede como de pollito otra vez. Por eso ya no me lo volví a pintar. Te voy a oxigenar. No, estuvo feo, paria, chocoflán. Y ahí es lo que precisamente mencionas. Tendrías que hacer tus retocas, tendrías que hacer todo eso que tienes que hacer. A lo mejor ir con alguien que sí sabe, para llegar a ese auto ideal, para lo mejor, no voy a ser rubio de forma natural, pero voy a acercarme lo más posible a la imagen. Y a lo mejor es un gustito que nomás te quieres dar y después dices, me gusto como soy, o toda la vida quiero ser un rubio. O me regreso, me rapo y empezamos otra vez. Es lo mejor del autoconcepto, la parte de volver a empezar, porque, uy, cuántas personas no han crecido y no han hecho cosas pensando que sí quieren o pensando que sí son y resulta siempre que no. Desde una profesión, desde, por ejemplo, algún estudio, desde alguna pareja, incluso porque su autoconcepto era, es que, pues, ¿cómo yo no voy a ser abogado? Por ejemplo, todas mis familias son abogados y de repente estudias la carrera, te graduas como abogado y ya trabajas litigando y de repente te das cuenta de que tu verdadera pasión es bailar, por ejemplo. Es ser cocinero. Es ser cocinero. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Ahí, bueno, pues, es empezar otra vez, es derrumbar ese falso autoconcepto. A elegir. Simplemente, ya me di cuenta que esto que yo ponderé o fue muy importante para mí, pues ya no lo es, ya lo toqué, ya lo probé, ya lo viví. Y no, no. No es lo mío. No me acomoda, no me vibra, no es, me voy y si estudias cocinero y te apartas, pasas 10 años de cocinero y no te gusta, pues vuelves a hacerlo, ¿sí? Y podrías elegir, oh, no, por Dios, otra vez soy un fracasado, me volví a equivocar, que no sé qué. O puedes pensar, hey, no me quedé con las ganas y ahora quiero ser esto. Ya le calé. Ok, si me permiten, tengo otra pregunta. Entonces, esto que están diciendo, me queda claro que debemos de ser conscientes, analizar bien el cómo nos sentimos, el qué concepto tengo de mí mismo, reconocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y ser consciente de que necesito cambiar en ciertos aspectos de mi vida, que a lo mejor traigo tatuados en mi alma, en mi corazón, que no me hacen feliz. Por ejemplo, lo que acabas de decir, yo hubiese querido ser rubio. La pregunta es, ¿por qué no aceptarnos a nosotros como somos tal cual? O sea, el decir, yo estoy gordita, yo soy flaquita, yo soy rizada, yo soy alta, yo soy bajita. O sea, sería muy importante desde mi punto de vista el decir, yo me acepto tal cual soy, me quiero, me respeto y sí voy a trabajar en los aspectos que no me gustan. Esa es la autocompasión. Pero aquí lo importante, lo que a mí me gustaría ponderar, hoy estamos hablando de el autoconcepto. Si yo quiero mejorar en algo, tengo que ser muy consciente de quién soy, bueno, de lo que quiero ser y de lo que no he sido y por qué no he podido hacer. Sí, porque esto que quieres ser o hacer, probablemente lo llevas queriendo hacer y ser desde hace 5, 10, 15, 20 años. Toda la vida. Ok, no he podido. ¿Por qué? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos? O capaz que ni quiero eso y me siento mal porque no soy eso que ni siquiera quiero ser. Entonces, el autoconocimiento, la autocomunicación. Se habla mucho de la comunicación con el de enfrente, pero ¿qué onda con la comunicación conmigo? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Y eso es bien importante. Ahí creo que interviene la autoconciencia y la autocrítica, ¿no? Sí, sobre todo la autocrítica porque... Autocompasión. Yo siento en este mismo momento que aquí hay una falacia y a ver, ¿ustedes qué opinan? Porque volvemos al tema de que quiero ser rubio, ¿no? Que ahorita, pues sí, me pinto el pelo, me corto poquito y digo, ya se me cumplió un capricho. Pero ¿qué pasa con algo más allá de eso? ¿Qué pasa cuando quiero decir, no me gusta mi nariz? O no me gusta, por ejemplo, no sé, que tengo entrada, si me quiero poner un injerto, o no me gusta una parte específica de mi cuerpo, o me quiero hacer la liposucción. Hay un problema con la posmodernidad actual que nos da la facilidad de hacer esos cambios tan sencillamente sin ponernos a pensar qué hay detrás del cambio que quieras. Yo me iría más atrás de esto desde cuando decidiste que no te gustas. Ajá, porque es bien fácil de, ay, traigo billete, voy, me hacen mi lipo, me definen, mis cuadritos, ¿no? Y ya bien esculpiditos, ¿no? Hasta yo los diseño. Pero sin ponerse a pensar qué hay detrás de la decisión que quiero tomar o a qué responde, porque aquí ya estamos hablando del ángel ideal, ¿por qué? ¿para qué? Te estás comparando. Exactamente, ¿quién me enseñó? ¿Con quién me comparo? ¿Quién me dijo? ¿Dónde aprendí? Cuando decidiste que es incorrecto como eres. No, y si nos vamos a la parte de la felicidad, uy, no voy a ser feliz hasta que no esté así, 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 así. Hasta que no me pere la nariz y hasta que no sea rubio. Ajá, así es. No, y ahí sí nos vamos a las cosas materiales. Sí habría que escarbarle un poquito, ángel, creo yo, y decir, ok, tengo un ideal de yo, ¿cómo quiero ser yo? Vamos a hablar físicamente, ¿no? Yo, bueno, yo quiero ser de tal forma. Realmente, tenemos que ser conscientes. Vamos a poner un ejemplo, yo me quiero operar la nariz porque la tengo, la quiero aguileña, ok, tengo los medios económicos para hacerlo, ok, lo que acabas de decir. Pero realmente, yo tengo que ser consciente y pensar y hacer una autocrítica y decir, ¿realmente lo quiero? ¿Realmente me hace feliz? Y porque al rato me opero la nariz y ya siempre, no siempre no, ahora la quiero, ahora quiero el arete diferente o el corte de cabello diferente. Entonces, yo creo que ahí es donde entra la conciencia y la autocrítica de decir el por qué, de dónde viene eso que yo quiero cambiar de mí. No, y si no lo podemos cambiar, imagínate. Te llega la infelicidad y dices, híjole, es que no lo logro porque no tengo los medios, porque, pues, no lo puedo hacer simplemente, ¿no? Por cuestiones de tiempo, de trabajo, de economía. Y eso es en la vida cotidiana, pero hablemos de, ¿qué piensas de ti que no tienes el carro que quieres? Que no tienes el dinero que quieres. Pero tienes simple y sencillamente el juguetito que no tenías niño y ahora vives infeliz comprando y tratando de suplir una necesidad que te surgió desde antes, porque ahí es algo bien importante, y no digo que esté mal ahí cambiarse cosas del cuerpo para nada, un saludote al alien que está tatuado, él sí se ha hecho muchas modificaciones. No, y todo el respeto para las personas que decían hacer cambios en su cuerpo. Hay los chavos rucos que se compran los carros último modelo y anden ahí, qué padre que puedan, ¿no? No, ni te vayas tan lejos, los que se siguen vistiendo como de sus quinces, ahorita, pero que esos quinces son de hace cuarenta años, ¿no? Los quinces ochenteros. Pero yo quiero retomar un punto que tú mencionabas de estos cambios cuando ya son irreversibles, o sea, si ya estamos hablando de un cambio físico en tu cuerpo, de alguna cirugía plástica, pues sí hay, o sea, ok, traes esa como cosquillita de decir quiero cambiar algo, pero el punto es de que no sabes cómo va a quedar. Y cuando ya se hace la cirugía, muchas veces ya no puedes volver atrás, o sea, es un cambio permanente. Por eso siempre hay que ver qué hay detrás, qué es a lo que responde. Un saludo al profe Bruno, Bruno León, también a Navarro, te quiero mucho. Pero Bruno León justamente platicaba un poco de lo que hay detrás de lo que queremos hacer, precisamente con el llegar a una meta en cuestión de hábitos. Yo quiero poner un hábito, ¿no? Vamos a poner de ejemplo hacer ejercicio para ponerme delgado y bien marcado, que era el ejemplo que precisamente estábamos utilizando. Entonces, si yo me enfoco en el resultado, probablemente ni voy a poder hacerlo porque a lo mejor puedo llevar seis meses y bien tú, Connie, llegas y me dices, es que no se te nota mucho. Bien, tú llegas y me dices, ay, ¿para qué vas? De todos modos, pues ve, no has bajado tanto, entonces me empiezo a caer, como lo que decía Marta hace un rato. Entonces, si yo me enfoco mucho en la meta, pero no lo que responde a esa meta, lo que hay detrás de esa meta, porque quiero estar así. A lo mejor lo que quiero es que todos me admiren, a lo mejor es que quiero estar guapo porque no sé, nunca he ligado. O que simplemente quieres vivir en salud. Pero imagínate, si la meta fuera la salud, entonces no sería estar marcado y tan definido. La meta sería la salud, ah, pues puedo estar saludable, sí, un poquito rellenito, y va a ir bajando poco a poco, claro, pero ahí estoy disfrutando el proceso, no la meta misma, no lo que hay detrás. Pero volvemos a lo mismo, el autoconcepto tiene que ver con lo que el otro quiere, piensa, los parámetros de los otros para mí. Sí, o sea, a fin de cuentas, ¿quién me dijo que, por poner el ejemplo, a lo mejor no puedo ligar si no estoy súper definido, ¿no? Y llega mi compa, vamos a poner que mi compa, el Néstor, un saludo, Néstor, te quiero mucho. Néstor es un hombre como de 18 años, que parece como de 30, te quiero mucho, Néstor, pero tú sabes que sí, cierto. Y, por ejemplo, es todo lo contrario, pues él está un poquito rellenito, no está gordo, solo está un poquito rellenito, súper barbón. Y, pues él, por ejemplo, no llega al concepto que yo tengo porque su barba es súper espesa y negra, él no está súper definido o marcado, entonces llega y me dice, no, sí se puede, ya estoy viviendo con mi novia. Y yo digo, ¿por qué? Es que quien me enseñó que para, por ejemplo, hacer algo, pues yo tenía que tener algo. ¿Quién me enseñó que para ser feliz yo tenía que estar de cierta forma? Bueno, y qué interesante el autoconcepto de Néstor, que sí logra esa parte, para él no es un problema tener una novia, vivir con ella, y a lo mejor, de acuerdo a tu concepto, no es tan guapo y tan atractivo, de acuerdo al suyo, ¿sí? No, y le voy a poner un ejemplo real, este ejemplo sí es real. Saludos a Néstor. Porque aquí son buenas metáforas con algo de Néstor, Néstor no tiene internet en su casa, porque está viviendo por ahí en la playa, no sé dónde, no hay internet. Entonces, si me voy yo a mi autoconcepto, yo sin internet no vivo. Para mí es necesidad básica, junto con la luz, y antes de la comida, es luz-internet, ahora sí ya después podemos irnos a comida y agua, y ya después el gas, ¿no? Sin internet, yo no puedo. Entonces, él está viviendo bien a gusto, bien feliz, a cada rato lo veo posteando fotos en la playa, y yo digo, es que no puedo ser feliz así, o sea, ¿cómo él es feliz sin internet? ¿Cómo está jugando? No tiene internet, no puede jugar, si no puede jugar no solo, no va a ser feliz. Ok, y si no logras tener tu internet y tu luz, ¿qué piensas de ti? Bien frustrado, no puedo hacer nada, estoy aburrido. ¿Qué piensas de ti? Ya fracasé. Fracasado. Debería de tener a esta edad una planta eléctrica de luz que esté alimentando estos aparatos, es que ahí ya, en ejemplos así tan sencillitos, se empiezan a sacar las cosas que hay más al fondo. No logro lo que quiero, entonces soy. Ajá, si no logro lo que quiero, no soy quien quiero, no estoy donde quiero, soy yo feliz. Ahorita voy a hacer una pausa para poder mandar saludos a los que nos están escuchando, gracias a todos. Horacio Cabrera, buenos días, estimados conductores e invitados, excelente tema, saludos y buen día. Benjamín Moral, Benja, buenos días. Buenos días, Benja. Buenos días, muchachos, es un placer verlos y escucharlos. Lupita Villarroel, saludos, bellas chicas hermosas y saludos a su invitado. Eli Quiroz, excelente tema, saludos y felicitaciones a todos, gracias a cada uno por sus aportaciones y ser el eslabón para tantas tomas de conciencia. Flor, buenos días, saludos a todos, excelente programa. Y Karina Pérez, buenos días a todos, excelente tema, es necesario analizarnos antes de tomar distintas decisiones. Y también tenemos otro saludo, Rogelio Sánchez, saludos para el programa de Rueda de Vida, un saludo especial por su programa, muchas gracias. Daniel Orozco, saludos por su maravilloso tema, un gran tema que están tocando en estos momentos. Saludos a Ángel Rangel, Regina Velasco, saludos para el programa de Rueda de Vida, saludos a cada uno de los panelistas desde Ciudad de México, saludos. Daniel Cruz, saludos para el programa desde Zapopan Centro, bien lejos, saludos. Saludos para Rueda de Vida, saludos a Ángel y a cada una de las chicas presentes. Zapopan Centro, con tráfico, está más lejos que Ciudad de México, en avión. Sí, ya ahorita ya estamos en ese punto de que ya estamos bien. Está más rápido ir a Cancún, ya suponiendo que estás en el avión, que a Zapopan Centro, que a Tlaquepaque Centro, no. Y al sur, al sur de la ciudad. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos mejorar nuestro autoconcepto? Según estuve yo investigando, podemos hacer un ejercicio muy interesante, no solo con las personas de tu entorno familiar, sino con tus amigos más allegados, con las personas en las que tú confíes, preguntar cómo te ven y sobre eso hacer como una especie de promedio, ¿no? Cómo me veo yo, cómo me ven mis amigos, cómo ven mis hermanos, cómo me ven en mi trabajo. Y tomando esas opiniones, sin que afecten tu estabilidad emocional, podemos hacer como una especie de promedio, ¿no? Un promedio. El dónde estoy, el cómo me ven, porque a veces nosotros nos vemos de una manera y las personas nos perciben de otra. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Uy, pues, está complicadito si queremos mejorar este autoconcepto, porque primero, pues, como mencionábamos hace un momento, se necesita la conciencia propia y se necesita esta introspección y una introspección que sea muy buena, no nada más ponerme a pensar, ay, sí, me gusta esto y eso. No, me gusta porque me gusta, qué me hace sentir, cuándo lo empecé a sentir, qué hago cuando empiezo a sentir. Es decir, desglosarnos así completamente para poder ver qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece. El autoconcepto, ¿qué tanta validación necesitas del otro para sí pensar de mí esto? Como hace rato decías, yo creo que soy un buen futbolista, pero si no me lo validan, ta, ta, ta y tal. Y constantemente. Entonces, no. Sí, entonces es muy importante la validación del otro. Ok. Para la mayoría de los casos. Para la mayoría. ¿Qué cosas sí crees que tú eres sin que el otro te lo valide? Hace rato hablábamos de su ejercicio, ¿no? Si lo haces por salud, no necesitas que la báscula o 30 gente se digan, ay, qué bien te ves. Qué bueno te ves, Angelito. O sea, no necesitas eso. Tú dices, me siento bien, adentro de mí me siento bien, me siento más ágil, alcanzo a brucharme la cinta, corro más. Todo eso me siento bien y no necesito la validación. Necesito mi reconocimiento. Por eso hablo de hay que aumentar nuestra comunicación con mi cuerpo, con mis pensamientos. ¿Qué realmente quiero sentir saber de mí para que sea muy mío? Ok. Esto tiene que ver con la autocompasión, tratarme amorosamente. Yo creo que trabajar con la autoestima es un clavado a la verdad. Una verdad que no queremos ver a veces de nosotros, sobre todo cuando dices, hey, esto lo he querido hacer, quiero cambiar de carro, mi carro ya es dos mil o mil novecientos no sé qué, y ya quiero y no he podido. ¿Sí? ¿Qué pasa contigo, con tus capacidades, habilidades, con el desarrollo de nuevas? Y lo que hay detrás de él. Con recrearte, con actualizarte, porque no nos actualizamos, seguimos pensando que no soy el buen futbolista, que no soy la persona agradable para los demás. Que no soy el buen artista. Doctora, entonces quiero entender, para que esto quede claro a la audiencia, entonces no necesitamos la validación de nadie, solamente es autonalizarnos a otro, hacer una retrospección y decir, ¿qué quiero de mí? ¿Cómo me observo yo? ¿Cómo me quiero yo? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué quiero de mí? Es que sí, pero no, ¿por qué? ¿Quién soy qué pienso? ¿Y cómo lo voy a hacer para llegar a mi yo ideal? Es que la autovalidación externa es un arma de doble filo, porque por un lado te pueden ensaltar y te pueden poner en un pedestal, y por otro lado, si ya tú te tienes a ti mismo en ese pedestal, te pueden tumbar. ¿Qué se necesita? Pues habría que ponerse a pensar, la necesito, y en el marco ideal de las cosas, claro que no se necesita, ¿no? Tú valídate a ti mismo, eso es lo ideal, pero no es la realidad. Pero sucede, Ángel, que realmente los seres humanos, es muy complejo, porque a veces sí necesitamos la aprobación de mi mamá, de mi hermana, de mi amiga, oye amiga, ¿me veo bien con esto? ¿De verdad me veo bien? Esa aprobación, sí, esa aprobación que necesitamos. Sí, no, y es que es lo real de cada día. Voy a hablar un poquito de los artistas, ellos sí viven de la opinión del otro. Sí. Yo no quiero pensar ahorita cómo está la autoestima de esta Ángela. Ángela. Del Nodali, del Ángela, que es el chisme de la semana. No, olvídate de lo que le pasó a este Alejandro Fernández. ¿Qué le pasó? Pues resulta que en un concierto se desafortunadamente eligió traer un pantalón demasiado ajustado, pero un pantalón que creo que con la luz con la que lo estaban enfocando se alcanzaba hasta a transparentar, y creo que no traía ropa interior, no tengo idea. El punto es que lo balconearon, que si el tamaño, que si muy chiquito, que si no sé qué, o sea, yo no me imagino cómo él tomó todo esto, ¿no? Cómo viven su autoestima y su autoconcepto, cuando hay mil mensajes que dicen que te aprueban. Cosas negativas. Y es lo que les menciono, les quiero poner aquí el caso de un artista de internet, Vélez Delfín. Si usted querido no la escucha, sabe quién es Vélez Delfín, qué está viendo en internet, pero es una jovencita que desde más o menos su adultez temprana comienza a hacer contenido un poco subido de tono en internet, que va escalando con el paso de los años hasta que ya se hace total y completamente contenido para adultos. Ella sigue joven, unos veintitantos años, no ha llegado ni al tercer piso. Y lleva diez años. Y ya lleva como unos diez años en esto, porque es de los inicios de internet. Empezó desde... Antes de menor de edad. Quiero pensar yo, porque la verdad no me he puesto como que a investigar el caso, pero quiero pensar que ya tenía más o menos un rango de edad. O sea, yo sé que andar ahí rascándole al tercer piso, al tercer escalón de los treintas, pero no estoy seguro. Pero el caso es que sale una entrevista con ella, donde menciona y dice, si pudiera borrar todo lo que ya hice de internet, me gustaría que lo borraran, que se olvidara. Y la gente llega y la cosifica, la juzga, dice que ya no puede salir a la calle porque siempre alguien la va a reconocer. Y ese alguien que la reconoce, es que tú no vales nada, es que tú nada más eres esto. Y como tú haces este tipo de contenido, tú eres así. Entonces, imagínense el autoconcepto que ella está manejando porque miles de personas le están diciendo, es que tú eres esto y esto y esto y no puede ser esto. Que también fue algo que pasó con una actriz de contenido para adultos también, con Sasha Gray, que hace un par de años estuvo aquí en la film. Hace este contenido y la gente no la baja de eso. Entonces, se pone a hacer un libro, se pone a hacer un canal de cocina, se pone a hacer diferentes cosas, pero la gente todavía la tiene en ese concepto. No, es que tú eres esto y esto y esto. Ah, la cocinera, ¿cuál? La que era porno, ¿no? Ajá. La etiqueta. La etiqueta. Entonces, imagínense, como tú mencionas de los artistas, estas chicas que están en una situación, se podría decir incluso vulnerable, por así decirlo. Sí. Porque se están exponiendo a que la gente las cosifique. Y ahora, si nos vamos al deporte, por ejemplo, tenemos ahí ciertos deportistas, como puede ser Neymar, por ejemplo, la fama que se está cargando. Si nos vamos ahorita a la farándula, tenemos a Ángel Aguilar, tenemos a Alejandro también, Fernández. Y ahí vamos teniendo cómo la opinión, lo que mencionabas ahorita, sí es capaz de poder dañar siempre y cuando el autoestima no esté bien. Porque están en el foco. Ajá, ellos están en la pura mira, imagínense la capacidad mental que deben de tener ellos, la capacidad emocional para poder gestionar todo eso. O tener un autoconcepto muy firme donde todo esto que me está pasando, ah, me medio tambalea, pero sigo, ¿no? Sigo firme. Sí, porque normalmente todos sabemos, pues, que a veces sí necesitamos el reconocimiento de alguien, ¿no? En cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Este, si hacemos un trabajo, oye, ¿me lo puedes checar a ver si lo hice bien? O sea, porque no tenemos esa confianza en nosotros mismos, tal vez. Entonces, sí sería muy interesante reforzar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le voy a preguntar? ¿De quién necesito esa validación? ¿Realmente la necesito? O yo puedo solo descubrir mis fortalezas y mis debilidades y trabajar en ellas. Me voy a echar un clavado aquí a un mundo ideal. El mundo ideal no responde a lo que ocurre realmente. Pero en el mundo ideal, la validación más importante es de nuestros papás en nuestros primeros años de vida y en nuestro desarrollo. Porque le enseñamos el dibujo a mamá y mamá lo pone ahí en la cena, en el refri, porque hacemos un dibujito feo y nos dicen, está bien bonito, porque de repente pasa el tiempo y ya dejaste de ser tierno y adorable y haces otro dibujito. Ay, no estés perdiendo el tiempo en eso y ponte a hacer tarea. Ponte a hacer algo. Algo de provecho. De provecho, así es. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo considero como la parte ideal es que los papás, desde una temprana edad, pues sí den esta validación a sus hijos. Porque no, los primeros seres humanos que nos enseñan los conceptos de, por ejemplo, el amor, de familia, papá, mamá, son nuestros padres o progenitores. Y en algunos casos, ni nuestros progenitores. Pueden ser papás sustitutos, un reemplazo de figura. Entonces, si el niño crece con esa autoestima porque se la van forjando, si el niño se le empieza a decir de, es que eres muy bueno y conforme crece se le explica, no será siempre el mejor en todo. Si se le explica que de alguna manera va a haber altas y va a haber bajas, cuando ese niño llega a la adolescencia, se va a reforzar con sus papás, va a estar explorando y llegando a la adultez, va a tener un autoconcepto de, yo soy una persona. Yo también puedo cometer errores, pero también me puedo esforzar. Que sea malo en esto no quiere decir que no sea bueno en esto. Eso es tener un autoconcepto muy cabrón y es tener una autoestima muy alta y es tener una empatía consigo mismo y una compasión que desgraciadamente no se nos enseña. Yo quiero, ahorita que estamos hablando de la farándula, este niño que tiene una autoestima enorme que ahorita no sé cómo le esté pasando, este compita que cerró el matute. El millonario que autoestima se le forjó, que cerraba esto, golpeó a una señora, lastimaba a todas las personas, se sentía con tanto poder, sí, él ahí no sé si se esté comparando con más personas, yo creo que sí, no, yo puedo, tú no puedes, sí, que era lo que tú decías, no, tenerte infravalorado. O sea, estoy, pero sí, soy lo mejor del mundo. Y como soy lo mejor del mundo, puedo hacer lo que yo quiera. Pues puedo hacer lo que yo quiera. Y el día que recibes una crítica a esa persona que se siente bueno o superior, entonces, ¿qué es lo que tienden a hacer este tipo de personas? Pues es, yo te desacredito, tú no tienes razón, porque yo soy el mejor, ¿no? Pero ahorita creo que no la está pasando también y escuché que como ya se le salió de control todo lo que tiene, lo están cuidando porque ha atentado contra sí mismo, ¿no? Entonces, eso es la otra parte del tener un bajo concepto. De tener un bajo concepto a tenerlo muy alto, exageradamente. Pero las dos formas llegan a un quiero. Sí, no, y las dos formas lo que causan es daño, porque en la primera, yo no soy, yo no puedo, pobrecito de mí, yo no lo voy a lograr. Y en la otra, soy Superman. Yo soy Superman y tú no. Y ahora, imagínense, si se juntan estas dos personas, uno va a estar comiendo al otro mientras el otro está viviendo, tratando de autoengañarse de que yo puedo. Y cuando se topan con pared, llegan ahí los problemas de repente. Así es. Pues bueno, voy a mencionar a nuestro patrocinador de esta semana, que es la Escuela en Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva y Quiropraxia, que es un diplomado. Si por algo les interesa, los teléfonos son el 33 10 21 69 64. Se encuentra ubicada en la zona de la Minerva. La verdad es que tiene excelentes instalaciones. Se los recomendamos mucho. Las clases solamente es un día a la semana, entonces vale mucho la pena para que se comuniquen. Y tengo más saludos por acá. Gaby Gasca, compañera de nosotros, excelente programa. Saludos y abrazos a todos. Ana Chávez, saludos a Dora Naya, amiguita, muy buen tema. Eli Quiroz, dentro de mis creencias, mi autoconcepto, lo he ligado al éxito. ¿Cómo puedo modificar este constructo? Ahorita la responden. Y Ángel Esquivel, saludos a todos. Mi terapia es el espejo. A esa mujer le puedo decir de todo. Muchas gracias, Angelita. A ver, respondiendo. A ver, repito. Dentro de mis creencias, mi autoconcepto lo he ligado al éxito. ¿Cómo puedo modificar este constructo? Pues habría que ver primeramente qué se define como éxito para ella. Porque, por ejemplo, para mí éxito puede ser vivir más o menos bien. Tener internet. Tener internet, primeramente, tener mi computadora y poder jugar ocho horas diarias sin interrupción. A lo mejor para mí esa es mi definición de éxito. ¿Cuál es la definición de ella? Habría que trabajar con la definición de éxito y ver qué tan realista se está poniendo sus propias metas. Porque, pues, no tiene nada de malo, a priori, claro, ligar el autoconcepto con el éxito. Pero, pues, habría que ver hasta qué punto se está autoexigiendo para alcanzar ese éxito. Si su éxito incluye trabajar ocho, dieciséis horas, seis, siete días a la semana, traer X cantidad de dinero. Y después ver a qué responde eso. ¿Por qué, por ejemplo, esta definición de éxito que ya formé, a qué responde? Si a lo mejor la definición de éxito es, vamos a suponer un ejemplo, el dinero. Quiero ganar mil pesos diario y esa es mi definición de éxito. Ok, primeramente, ¿a qué responde? Si ya lo definí, ¿por qué quiero eso? ¿Qué me da eso? ¿Acaso necesito ese dinero para vivir? A lo mejor ocupo menos, a lo mejor ocupo más. Pero, ¿por qué esa cantidad? Y ver a qué responde, qué trata de lograr. ¿Por qué, para qué, cuándo, quién, dónde, dónde lo vio? Para poder, ahora sí, ya entendiendo, modificarlo. Porque citando a Bruno León, no podemos cambiar lo que no podemos entender. Entonces, antes de poder modificar esto, entendamos qué es el éxito para ti. Y cuál es, ahora sí, explorando el autoconcepto, el beneficio, la recompensa de ese éxito. Y ahora sí, ver dónde vamos a poder poner ciertos cambios para que se... Definir metas, ¿no? Ajá, definición de metas. Definir tu auto ideal, la ideal, cuándo vas a topar, y reconocerte, ¿no? Ya llegué a eso que me propuse un día. Ya lo tengo, ya tengo mi camioneta, ya tengo el trabajo, ya tengo la carrera. Ya llegué, me lo reconozco, me abrazo, ¿qué más quiero? Porque llegando a ese punto, no vas a ser feliz en automático para siempre. Ojo. Pero sí, tu autoconcepto es el éxito, el éxito, ¿hasta cuándo vas a acabar? Es como decir, yo no voy a ser feliz hasta que no tenga mi carro, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a ser feliz hasta que no tenga mi moto, por decir. Yo no voy a ser feliz hasta que no tenga mi casa, o hasta que no tenga mi trabajo. La vas a tener, pero luego vas a querer una más grande. Luego vas a querer una más grande. Entonces, ¿la felicidad dónde se quedó? Porque esa parte del autoconcepto ligado a la autoestima, a la compasión hacia uno mismo, viene por cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir de qué forma? Porque hay gente que quiere vivir rápido, así 24-7, y esa vale y está bien. Pero como les decía hace un rato, con la parte de las modificaciones en el cuerpo, hay que ver a qué responde. ¿Qué hay detrás de esa decisión antes de tomar la decisión? Para saber si en tu vida aplica como la mejor decisión. Porque a lo mejor esa decisión no aplica para mí, pero para ti sí, y está bien. No tiene por qué aplicar lo mismo para todos. Ángel, habemos muchas personas, por ejemplo, que tenemos ciertas aspiraciones, como lo acabas de decir, tal vez para mí el éxito sería tener una mejor camioneta, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no hago nada. O sea, estoy en mi zona de confort y digo, sí, mi sueño, y lo que me haría feliz es tener una camioneta grande, ¿no? Pero si no salgo de mi zona de confort y no me reto a mí misma y no lucho por eso, pues entonces las cosas van a seguir igual y eso supongo que te va a ocasionar una especie de frustración. Sí. Entonces tenemos que autorretarnos, creo yo, reconocer el por qué quiero ciertas cosas para que me hagan sentir bien a mí, elevar tal vez mi autoconcepto y decir, tengo que salir de mi zona de confort y luchar por lo que yo quiero y que me va a hacer feliz, ¿no? Pero eso sí tiene que ser, supongo yo, muy analizado, como lo acabas de decir. O sea, realmente sí quiero esto, realmente sí lo necesito. O sea, ¿cuál es el fondo, el trasfondo de esto, no? Tendríamos que hacer un buen análisis de realmente, a veces decimos, quiero ser feliz y voy a la playa, y vas a la playa y pues no, estás aburrido. Estás en la arena. Ajá, entonces yo creo que sí sería importante el reconocer realmente qué es lo que consideras éxito, qué es lo que consideras realmente te haría feliz y por qué. Y yo voy a esas de, ¿cómo queremos vivir? O sea, hay gente que de verdad, de verdad han aprendido que el amor y la felicidad puede ser este, vamos a poner este ejemplo, y es bien extremo, pero es algo que ocurre muy constantemente. Si mi pareja me revisa el celular y me está checando y está ahí, es porque me quiere. Es porque así aprendí yo que eso era el amor. Entonces, quiero vivir así, pues de repente, y pueden decir, pues es que así aprendí a vivir. No, 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 ¿quieres vivir así? Es que así me enseñaron. No, ¿así quieres vivir? No, no me siento bien. ¿Cómo llegas a eso? Con una autocomunicación. Una autocomunicación. Y la verdad, si llegan a ese punto, a querido Tornillo, perdón, querido Radio Escucha, si llegan al punto en el que están bloqueados de cómo le hago a una hojita de papel y vaciar sus sentimientos, vaciar sus emociones, vaciar sus pensamientos en una hojita, no en un celular, no en la computadora, ¿por qué? Para que fluya. Y si aún así no se puede, vaya a la terapia. No es tan malo. Vaya a la terapia. Sí, vaya a la terapia, porque a veces sí necesitamos ayuda, a veces solos no podemos. A veces podemos ver, inclusive, algo que no estábamos viendo antes con el simple hecho de poderle platicar a alguien que nos puede ir orientando y guiando en un proceso, o como decimos nosotros, que nos gusta mucho, acompañando en ese proceso. Y el hecho de ponerlo afuera, esto que tienes adentro, dolor, tristeza, frustración, no me doy cuenta que no puedo, que no soy, que estoy fuera de, ponerlo afuera y verlo escrito, dices, ah, puedes gestarlo y acomodarlo, ¿no? Recordando que en esta temporada de Rueda de Vida vamos a hablar de autoestima, hoy solamente estamos tocando el autoconcepto. Para poder crecer, mejorar, autorrealizarnos, todo eso, tendría que, con total, brutal honestidad y desnuder, ver quién soy, por qué no he podido, qué creencias tengo sembradas de mí y de lo que el mundo espera de mí, que son vigentes o no son vigentes, ¿no? Si cuando tenía cinco años el mundo esperaba que me bañara solo, ya me puedo bañar solo, ¿qué más espera el mundo, no? Entonces, sí está bien la validación de afuera hacia adentro, pero también tiene mucho que ver tratarnos con la autocompasión. Porque ahorita podríamos decir, no, puede ser, soy un fracasado, no he logrado, no he tenido, no he alcanzado, ¿sí? Sí, la autocompasión no tiene nada que ver con reconocer nuestra debilidad, no tiene nada que ver con el victimismo, con exagerarnos o con sentirnos culpables, es vernos de manera desnuda, todo eso que quiero, qué tan vigente, lo puedo actualizar, como computadora hay que actualizar nuestros programas, ya no quiero ser aquello que la gente quería. A lo mejor en su momento funcionó. Pues era como la meta de mi vida 2020, ¿no? Ya estamos en el 2024. Y cuatro y sigues en el 2024. Y las cosas cambian, claro, sí. Tienes que actualizarte. Nos hemos movido, yo creo que estamos viviendo los cambios más radicales en el mundo, en el universo de la vida, donde lo que ayer era tan importante, hoy ya no lo es. Y nos podemos ir al mundo de la psicología. En la psicología había una cierta enfermedad mental en el DCM, era en el 3, ¿no? ¿Cuál? La orientación sexual era considerada una enfermedad mental en el DCM3, no, y ahorita. Los desfiles están hermosos. ¿Por qué? Porque cuando, conforme va cambiando el mundo, conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que las mismas cosas no aplican, o que cosas que pensábamos que eran de cierta forma no lo son. Y ahí en lo que mencionas de la autocompasión, un saludo a mi novia, te quiero mucho, te amo, ella tiene una frasecita muy bonita. ¿Cuántas veces se nos cae algo o tenemos un accidente y lo primero que decimos, ay, qué tonto, ¿no? O palabras más fuertes, no, decimos algo más. Sí, nos ofendemos nosotros mismos. Ajá, entonces lo que ella hace es, no te digas así, fue un accidente, no tuve cuidado, o a lo mejor no lo vi, etcétera. Eso es tenernos el principio de la autocompasión, porque si se me cae ahorita mi vasito de agua y se regó todo, ay, qué tonto. Oye, y cómo somos a veces de incondicionales con el amigo, y te tendríamos que aprender a ser incondicionales contigo mismo. ¿Qué quieres? Lograrte cosa, sé incondicional contigo, despiertas dentro de ti todos los días. Y te vas a ir contigo mismo nada más. Y vas a caminar cada paso de tu día contigo, entonces, ¿cómo te quieres tratar, amar, contener, llevar? ¿Cómo tratarías a tu mejor amigo? A veces le damos al amigo la mejor silla, el mejor lugar, los hijos tienen mejor teléfono que tú, los amigos o el marido o la pareja tiene todo mejor que tú. Sí. Entonces, no se trata que no lo seas con los demás, sino que primero lo seas contigo y te trates con infinito amor. Con cariño. ¿Qué serías capaz de hacer lograr sentir el día de hoy si por lo menos hoy te tratas con el infinito, con el más grande amor que eres capaz de sentir por alguien? Y con el ejemplo más sencillo que les puedo dar, cocínate a ti mismo, como le cocinarías a la persona que más quieras impresionar. Órale. Desde ahí, desde, ¿para qué desayuno algo tan bonito? Ay, ahorita no es que serías. No, cocínate a ti mismo, así como si quisieras impresionar a la persona. Ponerme esa bonito, ¿no? Ajá. Date ese pequeño espacio, busca ese pequeño momento para ti. Empieza a quererte, empieza a ser compasivo. Subamos nuestro estatus. Ay, pues es que este tema nos da para mucho más, pero ya se nos está terminando el tiempo. Vamos cerrando rápidamente los últimos saludos. Miria García, saludos a la mesa de Tanatolos que está en estos momentos. Quiero enviar un grato saludo. Esteban Araiza de Zapopan, saludos a todos en el estudio, muy buen tema. Estela Lizardi de Aguascalientes. Yo vivo mi día a día y disfruto cada bendición que Dios y la vida me da. Desde levantarme y poderme mover hasta poder comer lo que quiera. Saludos. Saludos. Ay, muchas gracias. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Vamos a enfocarnos en otra área de esta rueda de vida que son las finanzas, la economía, que también es una parte que nos preocupa y que nos ocupa. Así que, bueno, Ángel, ¿en dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar cada sábado de 3 a 5 de vez en cuando en el Torreño Filosófico. Me pueden buscar como Instagram como arroba ángelrangelpsi. Y pues muchas gracias por la invitación. Qué bonito programa tienen aquí y ya si querían escucharme un poco más o escuchar opiniones un poco más, ¿cómo podríamos decirle? Un poco más. Picosita. Picosita. Un poco más de compas hablando. El sábado a las de 3 a 5 nos pueden sintonizar aquí mismo. Su casa, nuestra casa, Guanatos FM, en el Tornillo Filosófico con Bruno Navarro. Muchas gracias. Dora, despídete. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto y este tema da para más. Y no se les olvide que la próxima vez que hablemos del área emocional nos toca hablar del autoimagen, que tiene mucho que ver. Es el segundo pilar de la autoestima. Y vamos a irlos acompañando para reforzar la autoestima de todos. Martita. Bueno, pues solamente agradecer a nuestra querida audiencia, el que nos hayan escuchado. Este tema es sumamente interesante y trataremos de que sea lo más sencillo posible de explicar para que todo mundo lo podamos entender. Porque es un tema muy interesante que creo que a todos los seres humanos nos sucede. Bueno, pues yo soy Connie García, muchas gracias por sintonizarnos. Chicos, besos corazón. Besos corazones. Te vamos a robar tu beso corazón. Así que gracias, gracias, gracias. Y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Bye.